¿Qué es el programa de Ingeniería de Sistemas? ¿Qué es el programa de Ingeniería de Sistemas? ¿Qué es el programa de Ingeniería de Sistemas? Así que mi felicitación, estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho y tenemos que seguir consolidando la formación en este campo. Ampliar áreas de formación para desarrollar algunos programas técnicos y tecnológicos relacionados con la programación. Avanzar en nuevos pregrados, tales como Ingeniería o Ciencia de Datos. Programas de especialización y de maestría que se articulen con nuestro doctorado en Ingeniería. Y sobre todo procurar una convergencia de la Ingeniería de Sistemas, la electrónica con las demás ingenierías. Porque evidentemente la transformación digital a la cual está abocada hoy la sociedad en términos de su desarrollo productivo, económico, social y educativo. Implica y genera la necesidad de tener cada vez una mayor formación en este campo. Tenemos el desafío de incentivar la presencia de más mujeres en los programas relacionados con la ingeniería, particularmente sistemas y electrónica. Y seguir demostrando que en este contexto de dificultad, a pesar de los bajos niveles educativos precedentes, de los pocos recursos, pues hemos hecho todos un esfuerzo para demostrarle al país que tenemos un programa de altísima calidad. Así que mis felicitaciones y mi reconocimiento para todos nuestros estudiantes, profesores, graduados y directivos del programa de Ingeniería de Sistemas. Gracias.